La importancia de que los adultos mayores se involucren de manera personal o guiados por las nuevas generaciones les permite reintegrarse en una sociedad que los va marginando por no tener las habilidades para navegar en la web y utilizar redes sociales. Es lo que abordamos al detalle con un especialista en Vos es adultos mayores Martes, 13 horas El canal de Morelos